El ejercicio 1 nos dice que demos tres pares de soluciones para las siguientes ecuaciones. x más y igual a 7. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a elegir tres valores de x, los que nosotros queramos, y vamos a ver cuánto valdría y en el caso de que x tuviera esos tres valores. Entonces, por ejemplo, para la primera, para el apartado a, lo voy a hacer aquí, aquí arriba. Podemos poner que x sea igual a cero, x sea igual a uno y x sea igual a dos. Lo que vamos a hacer es que vamos a despejar la y, igual a 7 menos x, y así vamos a calcular el valor de y para cada una de las diferentes opciones. Para x igual a cero, y va a ser igual a 7 menos 0, y 7 menos 0 es 7, con lo cual, y va a ser igual a 7. En el caso de x igual a 1, y va a ser igual a 7 menos 1, y esto es 6, así que, y va a ser igual a 6, segundo par. Y, por último, el tercer par, y igual a 7 menos 2, en este caso, y esto nos va a quedar 5, con lo cual, y va a ser igual a 5. Y estos son los tres pares de soluciones para la primera ecuación, el apartado a. Vamos ahora con el apartado b. Para el apartado b hacemos lo mismo, despejamos y y vamos a ver qué valor nos quedaría de x. En este caso y va a ser menos y igual, pasamos este 2x al otro lado, a 8 menos 2x, pero como es el valor negativo, pues lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar este 8 menos 2x y le vamos a poner y igual a 2x en positivo menos 8, que sería lo contrario si multiplicamos todo por menos 1. Así que podemos poner x1, x2, x3, igual, 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 y voy a hacer lo mismo, voy a darle 1, perdón, 0, 1 y 2. Y vamos a coger el par y 1, y 2, y 3. Así que como ya tengo despejada la y, lo que voy a hacer es dejar aquí y igual a, en este caso, hacemos la sustitución, 2 por 0, menos 8. O sea que 2 por 0 es 0 y nos va a quedar que y es igual a menos 8. Para x igual a 0, y va a ser menos 8. En el caso de 1, pues lo que hacemos es que y va a ser igual a 2x menos 8, es decir, 2 por 1 menos 8. Y 2 por 1 menos 8 son menos 6, con lo cual la segunda solución va a ser menos 6. En el tercero de los casos, igual a 2x menos 8, pero en este caso va a ser 2 por 2 menos 8. Es decir, que y va a ser igual a 4 menos 8, que son menos 4. Estos van a ser los tres pares de valores de x y de y. Sigamos ahora con el apartado c. Para el apartado c, lo que voy a hacer es pasar estos menos 3x al lado derecho, con lo que me va a quedar que y va a ser igual a 3x. Hagamos lo mismo, demos tres valores, x1, x2 y x3 a x y veamos cuánto sería y para esos valores. En el caso de x1 lo que voy a hacer es que le voy a poner un menos 1. x2 le voy a poner un 0 y x3 un 1, con lo que me va a quedar y1, y2 e y3. Para calcular y1, pues simplemente sustituir la x por su valor. Así que si sabemos que y es igual a 3 por x, en este caso 3 por menos 1, con lo que y va a ser igual a menos 3. y su 1 igual a menos 3. Y su 2 va a ser igual a lo mismo, 3 por x. En este caso nuestra x vale 0, 3 por 0, que es igual a 0. Con lo que su x es 0, la y va a ser 0. Y en el caso de 1, pues nos va a quedar que y es igual a 3 por el valor de x, que es 1. Y esto nos va a quedar 3. Y estos serían los 3 pares, x1 y 1, x2 y 2, y x3 y 3 para el apartado c. Vamos con el apartado d. Para el apartado d tenemos que despejar alguna de las dos incógnitas. La que está más fácil debe ser la y. Para despejarlo lo que voy a hacer es multiplicar por 3 las dos partes de la ecuación. Así que vamos a poner 3 por 2 tercios de x más 3 por 2y igual a 3 por 4. De manera que este 3 se nos va a ir con este 3, con lo que va a quedar una ecuación de la forma 2x más 6y igual a 3 por 4, que sabemos que es 12. En este caso voy a despejar la y, con lo que 6y me va a quedar igual a 12 menos 2x, que se puede simplificar sacando factor común. Y me va a quedar 2 por 6 menos x dividido entre 2 por 3. Este 2 con este 2 se nos va y nos queda que y es igual a 6 menos x dividido entre 3. Ahora nos queda darle valores a la x y a la y. Vamos a poner que x1 es igual a menos 1. x2 va a ser igual a 0 y x3 va a ser igual a 1. Los valores de y los vamos a calcular ahora a partir de esta ecuación que hemos despejado aquí. Y igual a 6 menos x entre 3. Entonces, para x igual a menos 1 sería igual a 6 menos menos 1 dividido entre 3. Y esto es igual a 6 más 1 dividido entre 3, que son 7 tercios. Bien, para x igual a 0 ponemos lo mismo y va a ser igual a 6 menos 0 dividido entre 3. Y esto es igual a 6 dividido entre 3, que nos da 2. Y va a ser 2. Y para x3 igual a 1 vamos a poner igual a 6 menos 1 dividido entre 3, que nos va a quedar 5 tercios. Y estas serían nuestras tres soluciones para el apartado D. Aquí nos dice que para las ecuaciones anteriores indica la ecuación de la que es solución alguno de los siguientes pares. En este caso tenemos 3 y 1. Lo que podemos hacer es sustituir x e y en cada una de las ecuaciones del apartado anterior. Entonces, si x es igual a 3 más 1, esto no nos da 7. Entonces, esta no es solución del apartado A, de la primera de las ecuaciones. Simplemente, repito, sustituimos el 3 por la x y el 1 por la y. Probemos ahora si esta es solución, este par 3 y 1 es solución para la segunda. Entonces, lo que hacemos es sustituir 2 por 3 menos 1 igual a 8. 2 por 3 son 6 y menos 1 es diferente de 8 porque serían 5. Así que tampoco es solución para la segunda. Probemos con la tercera. 3 y 1. Para x igual a 3, vamos a poner menos 3 por 3 más y igual a 1. 1. Esto entre paréntesis. Esto nos va a dar menos 3 por 3 serán menos 9 más 1 que son igual a menos 8. Y nos dice que menos 8 debería ser igual a 0, pero es distinto de 0, así que no nos vale como solución. Vamos con el apartado B. 3 y 1. Entonces, vamos a poner 2 tercios por 3 más 2 por 1. Igual, nos tiene que dar 4, pero vamos a ver si nos da 4. En este caso, 2 tercios por 3 nos quedaría 2 más 2. Porque 2 por 1 es 2. Y efectivamente, 2 más 2 es igual a 4, como nos decía aquí en la igualdad. Por lo que esta sí es solución. Es solución para el apartado D. Vamos a poner ecuación D. Veamos ahora el par 10 menos 3. 10 menos 3. Sustituimos aquí. 10 menos 3. Igual a 7. Porque 10 menos 3 son 7. Con lo cual, se cumple esta igualdad. Y esta ya sería una ecuación en la que estos pares serían solución. Ecuación A. Pero eso no quiere decir que no pueda ser solución de alguna de las otras. Y tenemos que probarlo. En este caso, vamos a poner 2 por 10 menos menos 3. Igual. 2 por 10 son 20. Y 20 menos menos 3 son 20 más 3. Que ya vemos que es distinto del 8 que tenemos aquí. Con lo cual, no va a ser solución. Probemos ahora con la siguiente. 10 y menos 3 en el apartado C. Menos 3 por 10 más menos 3 igual. Menos 3 por 10 son menos 30. Y menos 30 menos 3 son menos 33 que es distinto de 0. Menos 33 que es distinto de este 0 que tenemos aquí. Con lo cual, no es solución. Este par no lo cumple. Por último, 10 y menos 3. Podemos poner que 2 tercios más 2 por menos 3 es igual. Y en este caso, lo que haremos será multiplicar 20 tercios más 2 por menos 3. Se nos va a quedar menos 6. Y esto debería ser igual a 4. Y como podemos comprobar, no nos va a dar 4. Aquí lo que podemos hacer es 20 igual a 20 tercios menos... Vamos a multiplicar el 6 en el denominador y el numerador por 3. Para que no cambie. Es decir, 18 dividido entre 3. Y esto nos va a quedar 2 tercios que es diferente de 4. Con lo que no es solución. Bien, apartado C. En el apartado C vamos a probar primero con este par 1, 3, x más y. Entonces, para x igual a 1 más y igual a 3. Esto nos va a dar 4, que es diferente de 7. Con lo cual, no es solución para el a. Par 1, 3. Vamos ahora con el b. Será 2 por 1 menos 3. Y esto, 2 por 1 es 2 menos 3. Nos va a quedar menos 1, que es diferente de este 8. Con lo cual, no es solución. Apartado C sería menos 3 por 1 más 3 igual a 0. Y creo que se ve, 3 por 1 nos queda igual a menos 3 más 3. Y esto es igual a 0, con lo cual, sí es solución. Esta sí va a ser solución. El C es la ecuación C. Comprobemos también la última ecuación. 2 tercios por 1 más 2 por 3. Esto es igual a 2 tercios más 6. ¿Qué tendremos que hacer? Tendremos que buscar ahora el denominador común. En este caso, vamos a poner aquí 2 tercios más... Y multiplicaremos este 6 por 3, 18, dividido entre 3. Con lo cual, nos va a quedar 20 dividido entre 3. Y como vemos que es distinto de 4, no va a ser solución. Y ahora comprobemos el apartado D con todas las ecuaciones que tenemos arriba. Bien, 3 y menos 2. Si ponemos 3 menos 2, esto nos va a quedar igual a 1. Con lo cual, no es solución de la primera ecuación. 3 y menos 2 para el apartado B. 2 por 3 menos menos 2. Menos menos 2. Esto es igual a 6 más 2, que es igual a 8. Con lo cual, si se cumple esa igualdad, sería la ecuación B. Veamos si lo cumplen las otras dos que faltan. 3 y menos 2. Aquí vamos a poner menos 3 por 3 más menos 2. Y esto nos debería dar 0. Menos 3 por 3 son menos 9. Y menos 9 menos 2 son menos 11. Con lo cual, no es solución tampoco de esta de aquí, porque nos tenía que dar 0. Pero, probemos la última. Vamos a poner 3 por los 2 tercios más 2 por menos 2. Y esto debe ser igual a 4. Vamos a ver si efectivamente daría 4. Este 3 y este 3 se nos van. Con lo cual, me va a quedar 2 más 2 por menos 2, que son menos 4. Es decir, 2 menos 4. Y esto es igual a menos 2. Y como nos da menos 2 y debería ser menos 4, es diferente y tampoco cumpliría esta última. Así que, tenemos ya cada una de las ecuaciones con cada uno de los pares. Y está demostrado que solamente lo cumplen para estas ecuaciones en concreto. Nos dice el apartado 3. Representa gráficamente las rectas asociadas a las ecuaciones x más y igual a 7 y b, 2x menos y igual a 8. ¿Hay alguna solución común? Bien, para hacer esto vamos a valernos de una cuadrícula. En la que representaremos o iremos dando valores sencillos a la x y a la y. Para primero poder representarlo y luego ver si tienen una solución en común. Si tienen una solución en común, cuando nosotros la representemos en nuestro eje, veremos, iremos dando puntos, repito. Esta sería una de ellas y supongamos que esta fuese la otra, que pinto en verde. Si tienen algún punto en común, si tienen alguna solución en común, lo que va a suceder es que va a coincidir en un punto. En el caso de que no la tuvieran, pues lo que sucedería sería que observaríamos que ambas rectas son paralelas y que no se cruzan en ningún momento. Bien, hagamos la representación entonces de x más y igual a 7. Lo primero que voy a hacer con esta ecuación de aquí, la ecuación a, es dar valores a x y y. Con un par de valores, será suficiente para ver por dónde va la recta. Así que le voy a dar dos valores sencillos, 0 y menos 1. En el caso de x, para el caso de x igual a 0, será 0 más y igual a 7, con lo que y va a ser igual a 7. Y igual a 7. Este será nuestro primer par de soluciones, x1 y 1. Y para el segundo, pues vamos a poner que x2 es igual a 1. En este caso, si x es 1, 1 más y me va a dar que es igual a 7, con lo que y va a ser igual a 7, el 1 pasa para y restando 7 menos 1, que nos va a quedar 6. Con lo que nuestra segunda solución, nuestro segundo punto, va a ser 6. En nuestra representación, dibujamos nuestros ejes de coordenadas, x e y. Este será el origen, o punto 0. Así que vamos con la primera representación del punto, x igual a 0 y igual a 7. Este es el eje de las x y este es el eje de la y. Para x igual a 0, nos quedaríamos aquí, en el origen, y el punto sería y igual a 7. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sería uno de los puntos por los que pasa la recta. Y la otra parte de la recta nos dice que para x igual a 1 y igual a 6. x igual a 1, es decir, que x nos vamos a tener cortando el punto 1 y contaremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que la recta me va a pasar por aquí. Esta será la ecuación x más y igual a 7. La recta correspondiente x más y igual a 7. Veamos ahora qué sucede con la b, que es 2x menos y igual a 8. Pues vamos a irle dando valores también. Así que el valor x1 va a ser 0 y el valor x2 va a ser igual a 1. Vamos a calcular cuánto vale y en cada uno de los dos casos. En el caso y1 y en el caso y2. Para ello simplemente sustituimos x igual a 0 en la ecuación. Es decir, 2 por 0 menos y igual a 8. Y 2 por 0 me va a quedar 0 menos y igual a 8. Con lo que y va a ser igual a menos 8. Este va a ser mi primer valor. Igual a menos 8. Y en el caso y2 tenemos que utilizar el 1. 2 por 1 menos y igual a 8. Es decir, que 2 menos y va a ser igual a 8. Y menos y va a ser igual a 8 menos 2. Con lo que y va a ser igual a menos 6. Estos dos puntos son los que tengo que representar. x1 va a ser igual a 0. Pero nos dice que y es menos 8. Tenemos que bajar un poquito más. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este sería el menos 8. Este punto será un punto de la recta. Y en este caso nos dice que x2 es igual a 1. x2 es igual a 1. Quiere decir que estamos aquí. Y me dice que para este valor la y va a ser menos 6. O sea que también va a estar en la parte de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, menos 6. Aquí estaría el otro punto de la recta. Vamos a unir estos dos puntos de la recta. Vamos a unir estos dos puntos de la recta. Y prolongarlos hasta que vemos que se cortan con la otra recta. Con la x más y. Este punto va a ser el punto en el que se cortan ambas rectas. Lógicamente, como lo he dibujado a mano alzada, es complicado saber cuál es el punto exacto. Pero os puedo decir que estaría rondando x, 1, 2, 3, 4, 5, posiblemente 5. Y va a ser un punto entre el 2 y el 3. Ejercicio 4. Resuelve el sistema x más y igual a 7, 2x menos y igual a 8, por los tres métodos. Y tenemos que comprobar que la solución es la misma en todos los casos. Bien, vamos a hacerlo entonces por el primero de los métodos, el método de sustitución. En este caso voy a despejar la y. Y es igual a 7 menos x. Y lo que voy a hacer es sustituir en la segunda ecuación. 2x menos 7 menos x. Importante ponerlo entre paréntesis porque está afectado un signo negativo. Igual a 8. Bien, 2x menos 7 menos x. Nos va a quedar 2x menos 7, pero este menos afecta a este otro de aquí, con lo cual me va a quedar más x. Y esto igual a 8. Vamos a dejar las x a un lado. 2x más x igual a 8. Y este menos 7 me va a pasar al lado de allá, con lo cual 8 más 7. 2x más x son 3x igual a 8 más 7, que son 15. x igual a 15 dividido entre 3, que es igual a 5. Y si x es igual a 5, me dice que y es 7 menos x, es decir, 7 menos 5. Y igual a 7 menos 5, con lo que y va a ser igual a 2. Bien, esto sería con el método de sustitución. Sustitución. Nos queda 5 y 2. Que, de hecho, si os fijáis en lo que dibujé anteriormente, es muy cercano, este punto, al punto que tenía pintado de intersección de las dos rectas. Sería 1, 2, 3, 4, 5 de x. Y si subimos, son dos cuadraditos, es decir, 2 de y. Por la falta de precisión, no se podía hacer gráficamente, no se podía ver bien gráficamente, pero fijaros que sí se aproxima mucho. Vamos ahora al siguiente tipo de resolución, la resolución a través de igualación. Si ponemos la resolución de igualación, lo que tenemos que hacer es igualar las dos ecuaciones que tenemos. Para ello, despejamos y en cada una de las dos ecuaciones. Aquí ya la tengo despejada, y igual a 7 menos x, con eso me vale 7 menos x. Y en el otro lado, despejo y también. Entonces, y es igual, en la segunda. Entonces, en la otra voy a despejar y. 2x menos y igual a 8. Voy a pasar este 2x al lado de allá, con lo cual me va a quedar menos y igual a 8 menos 2x. Pero, como la tengo que poner positiva, lo multiplico todo por menos 1. Y me va a quedar igual a 2x menos 8. Si esto lo igualo a la anterior, ya tengo mi ecuación de primer grado para resolver. Vamos a pasar todas las x al lado izquierdo. Menos x menos 2x. Y todos los números al derecho. Me quedará menos 7 menos 8. Menos 3x me va a quedar que es igual a menos 15. Con lo que puedo poner que x va a ser igual a menos 15 dividido entre menos 3, o lo que es lo mismo, 5. Y como ya sabemos que 5 es una solución, pues por el método de igualación, 5 es una solución. Y por supuesto, si hacemos 7 menos 5, me va a quedar, como habíamos hecho anteriormente, 7 menos 5, me va a quedar 2. Con lo cual, es la misma solución. 5 y 2. Vamos con el último de los métodos, que es el método de reducción. Para el método de reducción, lo que tenemos que hacer es multiplicar o dividir las ecuaciones para que ambas nos queden con coeficientes opuestos en alguna de las dos incógnitas. Pero en este caso, si os fijáis, menos y e y ya tienen coeficientes opuestos. Y si yo sumo ambas partes, pues se van a restar. Así que lo que vamos a hacer es sumar las dos ecuaciones. Y entonces, si sumamos x más y igual a 7, y abajo 2x menos y igual a 8, esto me va a quedar que 2x más x son 3x, y menos y se nos va y nos queda que es igual a 7 más 8, que son 15. Con lo que x nos va a quedar 15 dividido entre 3, que es igual a 5, resultado que ya hemos visto antes. Luego, simplemente sustituyendo otra vez en la primera, tenemos que 5 más y es igual a 7, por lo que y es igual a 7 menos 5, que es igual a 2. Ambas soluciones también coinciden a través del método de reducción. Ejercicio 5 nos dice que resolvamos por sustitución los siguientes sistemas. 2x más y igual a 5, y 2x menos y igual a 7. Como es por sustitución, lo primero que tengo que hacer es despejar una de las dos letras. En este caso lo que voy a hacer es despejar y en la primera ecuación, porque es la forma más sencilla de hacerlo. 2x más y es igual a 5, con lo que si paso el 2x al lado de allá, va a pasar restando, por lo que y va a ser igual a 5 menos 2x. Ahora lo que tengo que hacer es sustituir este valor de y en la segunda ecuación. Es decir, que 2x menos 5, es decir, que 2x menos el valor de y, que es 5 menos 2x, que voy a dejar entre paréntesis. Es igual a 7. Dejo entre paréntesis esta parte porque está afectada todo por un signo negativo. Ahora sí, quitamos paréntesis. 2x menos 5 más, porque tenemos menos por menos, más 2x igual a 7. Despejamos la x, poniendo las x a un lado. 2x más 2x igual a 7 más 5. 2x más 2x son 4x. Y 7 más 5, 4x igual a 7 más 5, que son 12. Con lo que x va a ser igual a 12 dividido entre 4, igual a 3. Bien, este sería el valor de x. Ahora simplemente vamos a alguna de las dos ecuaciones y sustituimos x. Por ejemplo, a la primera. Así que si ponemos 3 por 2 más 5 igual. Así que si ponemos 2 por 3 más y igual a 5, nos quedará 6 más y igual a 5. Con lo que si pasamos el 6 para la parte de allá, nos quedará que la y es igual a 5 menos 6. Y 5 menos 6 es igual a menos 1, que es el valor de y, menos 1. Así que x igual a 3 y y igual a menos 1. Segundo sistema de ecuaciones. Hacemos lo mismo, vamos a despejar la que esté más fácil. En este caso, la x. x va a ser igual a 7 menos 2y. Ahora sustituimos la x en la ecuación de abajo. Así que ponemos que 2 por el valor de x, que es 7 menos 2y, menos 3y es igual a 7. Hacemos la multiplicación de este paréntesis. Nos queda 14 menos 2y, que es menos 4y, que es menos 4y. igual a 7 menos 14. Menos 7y es igual a menos 7. Por lo que y va a ser igual a menos 7 dividido entre menos 7, es decir, 1. Ahora sustituimos aquí arriba este valor de y y nos quedaría que x es igual a 7 menos 2 por 1. 2 por 1 son 2, 7 menos 2 igual a 5. Ese es el valor de x. x igual a 5, y igual a 1. Hagamos ahora el apartado C. Despejamos el valor de y. En este caso, porque es el más sencillo, lo voy a despejar aquí abajo. 2x más y igual a 2. Si quiero despejar y, voy a pasar este 2x al otro lado. y va a ser igual a 2 menos 2x. Y esto es lo que voy a sustituir en la primera ecuación. Así que pongo que 3x menos 2 menos 2x es igual a menos 2. El menos afecta a todo el paréntesis y lo voy a resolver. Pongo que 3x menos 2 más 2x, porque hay un menos por un menos, va a ser igual a menos 2. Si sumo las x y las pongo al lado izquierdo, me queda que son 3x más 2x, 5x. Y el menos 2 me va a pasar para el lado de allá. Como pasa para el otro lado, me va a quedar un 2 menos 2, que es 0. Y 5x me va a quedar igual a 0, por lo que x va a ser igual a 0 por 0 dividido entre 5, que es igual a 0. Así que ese será el primero de los resultados, x igual a 0. Como x es igual a 0, puedo sustituir aquí su valor, 2 por 0 más y igual a 2, por lo que 0 más y igual a 2, me va a quedar que y es igual a 2. En este caso sería x igual a 0, y igual a 2. Ejercicio 6. Resuelve por igualación los siguientes sistemas. Vamos a ir al apartado A, que nos dice 5x menos y igual a 2, 3x más y igual a 6. Debemos resolver este sistema por el método de igualación. Y para hacer el método de igualación, hay que despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones y luego igualarlas. En la primera vamos a despejar 5x menos y igual a 2, y vamos a despejar la y. Así que nos va a quedar que menos y es igual a 2, y este menos 5x, que pasaremos al otro lado, se nos va a quedar como menos 5x. Con lo cual le podemos cambiar el signo a todo multiplicando la parte izquierda y la parte derecha por menos 1, y nos va a quedar que y es igual a 5x positiva, si le cambio el orden, más 2. Repito, esto sería como multiplicar por menos 1 esta parte y esta parte también por menos 1. Y aquí lo único que he hecho es que he cambiado la posición de las x y la posición del 2. Bien, ahora despejaremos la otra ecuación, 3x más y igual a 6. Así que ponemos 3x más y igual a 6, por lo que si pasamos estas 3x al otro lado, nos va a quedar que y es igual a 6 más 3x, o lo que es lo mismo, y es igual a 3x más 6. Ahora tenemos por una parte despejada la y y por otra, otra vez despejada la y, con lo cual estos dos términos de la derecha de la igualdad se pueden igualar. Así que 5x más 2 va a ser igual a 3x más 6. Vamos a pasar todas las x al lado izquierdo, 5x, y este 3x que se nos pasará como menos 3x, y del lado derecho dejaremos los números. 6 que ya estaba y este 2 que pasa a un menos 2. Y sumaremos o restaremos. En este caso restamos 5x menos 3x, que nos va a dar 2x, y del lado derecho de la igualdad nos vamos a poner 6 menos 2, que es igual a 4. Por lo que x va a ser igual a la división de 4 entre 2, que es igual a 2. Nos queda todavía por saber el valor de y. Para calcular el valor de y solo tengo que irme a cualquiera de las y que ya he despejado anteriormente, por ejemplo esta de aquí, y sustituir el valor de x. Por lo que y va a ser igual a 3 por el valor de x, que es 2, 3 por 2, más 6. Con lo que y va a ser igual a 3 por 2, que es 6, más 6, y esto es igual a 12. Y va a ser 12. Estos son los dos valores que recuadro aquí. 2 y 12, que resuelven la ecuación. Siguiente apartado. El apartado B nos dice que son dos ecuaciones, x más 2y igual a 0, y 2x más 2y igual a 2. Así que las copiamos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es despejar en ambas la misma incógnita. Como la x en este caso estaría con coeficiente 1, es la más fácil de despejar. Así que vamos a poner que x más 2y es igual a 0, por lo que x va a ser igual a menos 2y, ya que pasaría este 2y al otro lado y sumándolo o restándole 0 no varía. ¿Vale? Se queda 2y. Despejemos ahora la otra ecuación, 2x más 2y igual a 2. Bien, como queremos despejar la x, dejamos 2x a la izquierda y en el lado derecho vamos a poner 2 menos 2y. Y esto, ahora lo que tenemos que hacer es pasar este 2 al otro lado, que aquí está multiplicando, con lo cual se las va a pasar dividiendo. Por lo que x en este caso va a ser igual a 2 menos 2y dividido entre 2. Se podría trabajar con esto, pero si observamos el numerador está multiplicado por un factor común 2. Así que podemos poner que 2 por 1 menos y dividido entre 2 es igual a la expresión anterior. No varía, si multiplicamos 2 por 1 nos va a quedar 2 y si multiplicamos menos y por 2 también nos va a quedar menos 2y. Pero como hemos sacado este 2 fuera, lo dividimos entre el 2 que tenemos abajo y nos queda que x es igual a 1 menos y. Y ahora lo único que tenemos que hacer es igualar las 2x, las de la primera y la segunda ecuación. Sabemos que menos 2y es igual a 1 menos y. Agrupamos las y, es en el lado izquierdo, menos 2y más y es igual a 1. Menos 2y más y es menos y. Menos y es igual a 1. Con lo cual, y tiene que ser igual a menos 1. Que sería lo mismo que multiplicar este lado y este lado por menos 1 para que nos quede la y positiva. Menos 1 por menos y nos quedaría y. Y menos 1 por 1 nos queda menos 1. Con lo cual ya tenemos la y. Ahora simplemente tenemos que sustituir esta y y lo mejor es hacerlo aquí. Para calcular x, entonces sabemos que es igual a menos 2 por el valor de y, que es menos 1. Y esto es igual, menos 2 por menos 1 es igual a 2. Y este sería el valor de x, 2. Con lo que ya habremos resuelto esta segunda ecuación. Vamos con la última. 3x menos 2y igual a 3. Apartado c. Y 2x menos 2y igual a 0. En este caso vamos a despejar y en las dos ecuaciones. Para la primera, 3x menos 2y igual a 3. Si despejo y, voy a dejarla en el lado izquierdo. Y vamos a pasar este 3x al lado derecho. Con lo que me va a quedar menos 3x. Y va a quedar igual a 3 menos 3x. Dividido entre menos 2. Ahora vamos a despejar la otra y. 2x menos 2y igual a 0. Es decir, que menos 2y, que se nos queda en la izquierda, va a ser igual a 2x, que paso al lado de allá como 2x. Y estaría sumando al lado de allá como 2x. Y estaría sumando al 0, con lo cual se queda en menos 2x. Con lo que y va a ser igual a menos 2x. Y este menos 2, que aquí está multiplicando, aquí se va a dividir. Como menos 2 entre menos 2 es 1, podemos poner que y es igual a x. Y ahora, ya tenemos despejada nuestra y en las dos ecuaciones, simplemente tenemos que igualar estos dos valores. Así que, 3 menos 3x, dividido entre menos 2, va a ser igual, como y es igual a x, va a ser igual a x. Para resolver esto, lo primero es quitar este denominador, que está dividiendo y se nos va a pasar al lado derecho, multiplicando a la x. O sea, que esto nos va a quedar 3 menos 3x, igual a menos 2x. Vamos a pasar todas las x al lado derecho, en este caso, con lo que me va a quedar que 3 es igual a 3x, positivas, porque lo vamos a pasar a este lado, menos las 2x que teníamos ya ahí. Con lo cual, me va a quedar que 3 es igual a 3x menos 2x, que es x. O lo que es lo mismo, x va a ser igual a 3. Como también sabíamos que la y es igual que la x, podemos poner que y va a ser igual a 3. Y ya estaría resuelto. Ahora, vamos a hacer el ejercicio 7. Resuelve por reducción los siguientes sistemas. Como tenemos que utilizar el método de reducción, tenemos que buscar la forma, multiplicando o dividiendo ambas partes de la igualdad de cada ecuación por un número, de tal manera que cuando sumemos las dos ecuaciones, una de las incógnitas se nos vaya. Para el primer caso, en este caso podemos observar que tendríamos 3y en la primera ecuación y menos 3y en la segunda. Con lo cual, al hacer la suma, nuestras 3yes se nos van a ir. Así que no tenemos que hacer nada más. Simplemente ponemos 3x más 3y igual a 6 y x menos 3y igual a 14. Si sumamos las dos, me va a quedar 3x de la parte superior más x. 3y con 3y se nos va. Y 6 más 14 al otro lado de la igualdad. Por lo que podemos poner que 3x más x son 4x igual a 6 más 14 que son 20. Por lo que x va a ser igual a 20 dividido entre 4 que es 5. Para calcular la y, cogemos este 5 y lo sustituimos en la segunda ecuación. Así que 5 menos 3y va a ser igual a 14. Con lo que menos 3y va a ser igual a 14. Y este 5 lo vamos a pasar al otro lado con lo que pasa como menos 5. 14 menos 5. Menos 3y va a ser igual a 9. Por lo que y va a ser igual a 9 dividido entre menos 3. Y 9 entre menos 3 son menos 3. Y estas serían las dos soluciones. x igual a 5 y igual a menos 3. Siguiente apartado. Tenemos x más 2y igual a 0. 3x menos y. 3x menos y igual a menos 7. En este caso voy a tratar de quitar la y. Con lo cual voy a multiplicar la segunda de las ecuaciones por 2. Así que multiplicaré 2 por 3x. Y multiplicaré 2 por 2y. Y este menos 7 también lo multiplicaré por 2. Con lo que me va a quedar que x más 2y igual a 0. Eso se queda igual. Sería la primera ecuación. Y la segunda va a ser 2 por 3x que son 6x. Menos 2y. Igual a menos 7 por 2 que son menos 14. Y sumamos. En este caso x más 6x son 7x. Las dos y se nos van. Y del otro lado nos queda 0 menos 14 que son menos 14. Por lo que x va a ser igual a menos 14 dividido entre 7. Y esto es igual a menos 2. Ahora simplemente cogemos este menos 2 y lo vamos a sustituir en la primera ecuación. Con lo que nos va a quedar que menos 2 más 2y es igual a 0. Este menos 2 lo vamos a pasar al otro lado y nos va a pasar como un más 2. O sea que nos va a quedar que 2y es igual a 2. Por lo que y va a ser igual a 2 dividido entre 2 que es 1. Esa será la otra incógnita. Y igual a 1. Y x que hemos visto antes igual a menos 2. Vamos con el apartado c. Para el apartado c vemos que los coeficientes de y y de x no coinciden. Por lo tanto va a haber que hacer multiplicaciones. Tanto en la primera ecuación como en la segunda ecuación. Para obtener los mismos valores de y y x. Y poder sumarlos y que se nos vaya alguna de las dos. En este caso como la y la tenemos negativa aquí y aquí positiva. Será la que utilicemos para buscar un par de números. Que al multiplicarlos por cada una de las ecuaciones. Pues nos permita quitar las y. Así que lo que voy a hacer es que voy a multiplicar la primera de ellas. Como una es 2 y la otra es 5. Esta la voy a tener que multiplicar por 5. Para que me queden 10 y. Y lo que busco es que abajo me queden también 10 y. Con lo cual la voy a multiplicar por 2. Si multiplico toda la ecuación por 2 abajo y por 5 arriba. Me va a quedar menos 10 y y más 10 y. Y voy a poder quitarme las de la ecuación. Con lo que me van a quedar las x. Y podré resolver. Así que. Hemos dicho que buscamos 10 y. Así que la primera. Para obtener el 10. Tengo que multiplicar por 5. Multiplico todo por 5. 5 por 3x. Menos 2 por. 5 por y. Igual a 5 por 5. 5 por 5. Y abajo. Como quiero obtener 10 y. Y tengo 5 y. Lo voy a multiplicar todo por 2. Así que voy a poner 2 por 2. X. Más. 2 por 5 y. Igual. A menos 3. 3 por 2. Haciendo estos productos. Me queda 15x. En la primera ecuación. Menos 10 y. Igual a 25. Y en la segunda. 4x. Más. 10 y. Igual. A menos 6. Si tú. Sumas las dos. 10 y. Con menos 10 y. Se nos va. Y nos va a quedar aquí. 15x. Más 4x. Que son 19. X. Igual. A 25. Menos 6. Que son 19. Por lo que. X va a ser igual. A 19. Este 19. Está multiplicando la X. Se va a pasar al otro lado. Dividiendo. Es decir. 19 entre 19. Es igual a 1. Y este va a ser nuestro valor de X. Ahora me voy. A cualquiera de las dos ecuaciones. A la primera. Por ejemplo. Y sustituiré la X. Por el valor 1. Con lo que. 3 por 1. Menos 2Y. Igual a 5. 3 por 1 son 3. Menos 2Y. Igual a 5. Paso este 3. Al otro lado. Y me quedará. Que menos 2Y. Es igual. A 5. Menos 3. Ya que el 3 pasa. Como número negativo. Menos 2Y. Igual a 5 menos 3. Que son 2. Por lo que. Va a ser igual a 2. Dividido. Entre. Menos 2. Este 2. Este menos 2. Perdón. Nos pasará. A dividir. Al otro lado. Y 2. Dividido entre menos 2. Es menos 1. Con lo cual. El valor de Y. Es menos 1. Y ya hemos resuelto. Esta. Este sistema. De ecuaciones. El siguiente ejercicio. Número 8. Nos dice que haya dos números. Sabiendo que su suma es 87. Y su diferencia es 25. Como son dos números. Uno de ellos va a ser X. Y otro va a ser Y. Si sabemos que X más Y es igual a 87. Porque su suma es 87. Podemos poner también que X menos Y. Es decir, su diferencia es igual a 25. En este caso el método más fácil será el de reducción. Porque Y y menos Y ya tienen coeficientes y signos contrarios. Así que si sumo X más Y igual a 87. Y X menos Y igual a 25. Se nos iría las Y. Y nos va a quedar que 2X. Que es el resultado de sumar X más X. Va a ser igual a 25 más 87. Que son 112. Por lo que si 2X es igual a 112. X va a ser igual a 112. Dividido entre 2. Es decir, 56. Si X es igual a 56. Sustituyo. En cualquiera de las dos. En la segunda, por ejemplo. Y sé que 56 más Y. Va a ser igual a 25. Con lo que Y va a ser igual a 25 menos 56. Igual a 31. Y estos serían los dos números. 56 para la X y 31 para la Y. Ejercicio número 9. Pedro lleva billetes de 5 euros y de 10 euros. En total son 23 billetes que suponen 145 euros. ¿Cuántos billetes tiene de cada cantidad? Así que tenemos dos incógnitas. El número de billetes de 5 euros. Y el número de billetes de 10 euros que tiene Pedro. Nosotros vamos a llamar X al número de billetes de 5 euros. Y al número de billetes de 10 euros que tiene Pedro. El total de billetes que tiene Pedro son 23. Así que si yo sumo el número de billetes de 5 euros. Es decir, X. Más el número de billetes de 10 euros. Es decir, Y. Me va a dar igual a 23. Pero además sabemos que si multiplicamos ese número de billetes de 5 euros. Por su valor, por 5 euros. Y el número de billetes de 10 euros por su valor. Es decir, por 10 euros. Pedro, en total, tiene 145 euros. Es decir, si yo tengo un número de billetes X. Con un valor de 5 euros. Más un número de billetes Y. Con un valor de 10 euros. Y por 10. Y lo sumo. Tendré 145 euros. O dicho de otra manera. 5X más 10Y igual a 145. Lo que supone un sistema de dos ecuaciones. Con dos incógnitas. X e Y. Bien. Hagamos el sistema. Lo más fácil en este caso es despejar la X en la primera ecuación. Si X más Y es igual a 23. X va a ser igual a 23. Menos Y. Con lo que sustituiré este 23 menos Y en la segunda ecuación. 5 por el valor de X que es 23 menos Y. Más 10Y. Es igual a 145. Lo primero que voy a hacer es multiplicar el 5 por el paréntesis. Así que 5 por 23 que es igual a 115 menos 5Y más 10Y va a ser igual a 145. Ahora voy a agrupar las Y y los números. Menos 5Y más 10Y son 5Y que dejaré en el lado izquierdo. Y este 115 lo voy a pasar al lado derecho. Que me va a pasar como menos 115. Con lo cual me va a quedar que 5Y es igual a 30. Por lo que Y va a ser igual a 30 dividido entre este 5 que aquí está multiplicando. Pero me va a pasar al otro lado dividiendo. Y esto va a ser igual a 6. Conociendo el valor de Y puedo sustituir en alguna de las dos ecuaciones. Por ejemplo la de la primera suma X más Y igual a 23 para obtener el valor de X. Sustituyo X más 6 igual a 23 por lo que X va a ser igual a 23 menos 6. Y estos son 17. Las dos soluciones serían Y igual a 6 y X igual a 17. Así que sabemos que Pedro tiene 17 billetes de 5 euros y 6 billetes de 10 euros. Ejercicio 10. La edad de Pedro es 4 veces la de su hijo. Si la suma de sus edades es 55, ¿cuántos años tiene cada uno? Bien, vamos a llamar X a la edad de Pedro. Y vamos a llamar Y a la edad del hijo. Nos dice que la edad de Pedro es 4 veces la de su hijo. Es decir, que X, la edad de Pedro, es igual a 4 veces Y. 4Y. Y además nos dice que la suma de sus edades, la edad de Pedro, X más Y, la edad del hijo, es igual a 55. Esto constituye un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y, si os fijáis, ya tenemos la X despejada porque nos dice que X es igual a 4Y. Así que lo más sencillo es sustituir X por Y en la ecuación número 2. Por lo que ponemos que 4Y, que es el valor de X, más Y es igual a 55. Por lo que 5Y es igual a 55. Así que Y es igual a 55 dividido entre 5. Y esto es igual a 11. Como Y es la edad del hijo, 11 años va a ser la edad del hijo de Pedro. Y la edad de Pedro va a ser el resultado de multiplicar la edad de su hijo por 4. Así que X va a ser igual a 4 por 11, que son 44. La edad de Pedro es igual a 44 años. Número 11. Un estudiante realiza un examen de tipo test. Por cada respuesta acertada recibe 3 puntos, pero por cada error se le restan 2 puntos. Se ha contestado a 50 preguntas y su calificación ha sido de 95 puntos. Pues, ¿cuántas respuestas contestó correctamente? Bien, nos dice que por cada respuesta acertada recibe 3 puntos. ¿Vale? Así que lo que podemos hacer es llamar X a cada respuesta acertada. Y llamaremos Y al número de errores. Nos dice que son 50 preguntas las que ha contestado. Es decir, que el número de respuestas acertadas más el número de errores tiene que ser igual a 50. Dicho de otra forma, X más Y, es decir, el número de respuestas acertadas más los errores, serán 50 preguntas. Y luego tenemos que tener en cuenta la puntuación. Sabemos que por cada respuesta acertada recibe 3 puntos, pero por cada respuesta incorrecta se le restan 2 puntos. Y también nos dice que 95 puntos ha sido su calificación. Así que si yo multiplico lo que vale cada una de los dos tipos de respuestas, me va a dar igual a 95, que es la calificación final de este alumno. Es decir, 3 por cada respuesta acertada menos 2 puntos que le restaremos por cada una de las incorrectas. Nos tiene que dar 95. Y aquí tenemos nuestro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La forma más fácil de hacerlo es despejar una de las dos. En la primera ecuación, podemos decir que X va a ser igual a 50 menos Y. Por lo que, si yo lo sustituyo abajo, pongo que 3 por el valor de X, que es 50 menos Y, menos 2Y, nos va a dar igual a 95. Operamos el paréntesis, 150, que es igual a 3 por 50, menos 3 por Y. Menos Y por 3 nos da menos 3Y. Y menos 2Y. Esto va a ser igual a 95. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar las Y en el lado izquierdo y los números en el lado derecho. Tenemos menos 3Y y menos 2Y, que ambas suman menos 5Y. Y este de 150 lo vamos a pasar al lado derecho, con lo cual me va a quedar menos 5Y igual a menos 150 más 95. Hacemos esta suma, menos 5Y igual a menos 50 y 5. Por lo que Y va a ser igual a menos 55 dividido entre menos 5. Y esto es igual a 11. Sabiendo que el número de errores Y son 11, pues simplemente podemos llevar este valor aquí y nos dará el número de aciertos. X va a ser igual a 50 menos 11. Y 50 menos 11 son 39 aciertos, que sería el valor de X, 39 aciertos y 11 fallos. Último ejercicio, ejercicio número 12. Nos dice, en una caja hay peras y manzanas. Si se quitan 3 peras y se reemplazan por 3 manzanas, la razón de peras y manzanas es de 1 a 1. Es decir, habría el mismo número de peras y manzanas. Luego nos dice que si se quitan 3 manzanas y se reemplazan por 3 peras, la razón de peras y manzanas es 13 a 7. Es decir, hay 13 peras por cada 7 manzanas. ¿Cuántas manzanas hay en la caja? Bien, tenemos dos incógnitas, el número de peras y el número de manzanas. Vamos a llamar al número de manzanas X y al número de peras Y. Y nos dice que si sustituimos 3 peras por 3 manzanas, las proporciones van a ser de 1 a 1. Es decir, habrá el mismo número de peras que el mismo número de manzanas. Manzanas vamos a poner 3 más y peras vamos a quitar 3. Entonces habrá el mismo número de peras que de manzanas. Es decir, estos dos, esta igualdad se cumplirá. Repito, quito 3 peras, es decir, Y menos 3, y del otro lado sumo 3 manzanas a la cantidad de manzanas que tenía, a X. Y esto tiene una proporción de 1 a 1, es decir, hay el mismo número aquí. Si se quitan 3 manzanas y se reemplazan por 3 peras, si se quitan 3 manzanas estamos restándole 3 a la X y se reemplazan por 3 peras, es decir, estamos sumando 3 a la Y. Y la razón de peras y manzanas es de 13 a 7, es decir, hay 13 manzanas por cada 7 peras. O dicho de otra manera, si multiplico esto por 13, que es el número de manzanas, y del otro lado va a haber una proporción de 7, que es el número de peras. Y esto es un sistema de ecuaciones. Vamos a seguirlo operando, X más X menos Y más 3 menos 3 igual a 0. He pasado todo para la izquierda. Y en el otro caso lo que voy a hacer es multiplicar 13X menos 39 igual a 7Y más 21. Seguimos operando cada una de las ecuaciones. X menos Y y tenemos más 3. Operamos para intentar simplificar las dos ecuaciones. Vamos a pasar las X y las Y al lado izquierdo y también los números. X, que se queda donde está, menos Y porque está del otro lado y nos va a pasar para allá con un negativo, y más 3 que ya teníamos, y este menos 3 nos pasa también para el otro lado común más 3. Y esto se iguala a 0. En el caso de abajo vamos a multiplicar los paréntesis. Vamos a multiplicar los paréntesis. 13 por X, que nos va a dar 13X, y 13 por menos 3, que nos va a quedar menos 39. Esto va a ser igual a 7 por Y, que son 7Y, más 7 por 3, que son 21. Seguimos simplificando. Arriba podemos decir que la ecuación es igual a X menos Y, más 6, que es el resultado de sumar 3 y 3, igual a 0. Abajo nos va a quedar 13X. Vamos a pasar 7Y al otro lado, con lo que nos queda menos 7Y, y vamos a pasar este más 21 también a este lado, con lo que nos queda menos 60, sumándolo al menos 39. Menos 39 menos 21 nos da menos 60. Y esto también me va a quedar igual a 0. Ahora pongo X menos Y igual a menos 6, porque paso el menos 6 al otro lado, y 13X menos 7Y igual a 60. Lo más fácil es despejar X en esta primera ecuación, y sustituirla en la segunda. X me va a dar igual a Y, porque pasa para el otro lado como Y positiva, aunque sea negativa, en el izquierdo, menos el 6. Sustituyo en la otra ecuación y pongo que 13 por Y menos 6 menos 7Y es igual a 60. Hacemos la multiplicación del paréntesis, 13Y menos 78 menos 7Y igual a 60. Podemos sumar las Ys y me va a quedar 13Y menos 7Y, 6Y. Y del otro lado, 60 más 78, porque va a pasar a este lado con signo positivo, 138. Por lo que Y nos va a quedar igual a 138 dividido entre 6. Y esto es igual a 23. Y igual a 23. Ahora solamente tengo que sustituir Y en esta ecuación, que sería lo más fácil. Por lo que pongo que X es igual a 23 menos 6, que nos va a quedar 17. Así que, como sabemos que el número de manzanas es X y X nos ha dado 17, el número de manzanas va a ser 17 y el número de peras va a ser 23. Y a la gente va a estar 17, la gente va a estar 17, la gente va a estar 17, la gente va a estar 17 y el número de manzanas. Y a la gente va a estar 17, la gente va a estar 17, la gente va a estar 18, la gente va a estar 17, 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 la gente va a estar 17. Y a la gente va a estar 17, 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 la gente va a estar 17. Gracias.